Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Minipop, vamos a divertirnos un rato con el Pokémon Púrpura. Vamos para allá, vamos a continuar con la historieta, básicamente. Entiendo que tengo que salir de aquí, si me escucha un poco bajo, vamos a subir un poco el volumen. Ahí está, vale. ¿Has tenido la oportunidad de ver los cristales de Lagos Cristalino en tu tierra alguna vez? Pues no, esta sigue con lo mismo, si quieres, ta ta ta, vale. Ya está, vamos a salir. Tenía que ir a junto de estos, ¿no? A casa de... Tenía que ir a casa de estos, me había dado las indicaciones el tipiño este, ¿no? Estaba todo indignado, porque siempre yo, no sé quién es 20... ¿Cuántos llevo registrados en la Pokédex? No, siempre me confundo, tío. Nunca me acuerdo. Vale, ¿cuántos llevo aquí capturados? ¿Servirá? Ah, mira, tengo para entregarla a estos, lo de... No sé si lo hice ya. Sí. A ver, Tandemus... Aquí está. Confirmamos. Un Tandemaus. ¿Qué decía yo, Tandemus? Pero va a ser que no. Así existe el Pokémon que quieren, vale. Te dan... Te dan lo que te dan, estos... A ver... Venga, ya está. Y ya está. Vale. Perfecto. Vale. Ya llevo... No he capturado 150, pero... Vale. Me toca... Ahí está. ¿Dónde le echas esto a esta tía? Ah, tengo que ir aquí. Vale. Vamos a marcar como destino. Igual nos enfrentamos a algún... Pokémoncito que... No tal. No creo. Lo voy a mover así un poquito. El sitio de los compatrones. A ver esto. Lo voy a mover así un poquito. Hombre, por fin. Vaya días más moviditos, eh. Con esto, es hora de que los rescatamáscaras nos separemos. Aunque el enano no ha salido de su habitación desde que volvimos. No me digas. Ya. Pero no quiero que te sientas responsable. Al fin y al cabo, fui yo quien dijo que deberíamos mantener en secreto a lo de Ogerpong. Y en... Y en parte también es su propia culpa por ser tan orgulloso. ¿Qué tal está Ogerpong? Al final yo también me he encariñado con el chiquitín. Pero sin llegar al nivel de mi hermano. ¿Os apetece echar un combate contra mí? Pues sí. Vale. Perfecto. Pues nos separamos con un buen combatito. Sabía que siendo tú aceptarías encantado. A ver si me cuando estés listo. Eh... Pues claro. Tengo que... Uh... No tengo... Eh... Objetos de combate está. Están en objetos de combate. Amuleto puro. Que lo tengo por la M de máscara. Máscara cimiento. Roca. Agua. Fuego. ¿Y máscara turquesa? ¿No tengo la máscara turquesa? Pues... No llevo ninguno de tipo roca. Vamos a dar... A este. Ogerpong ha cambiado de forma. Vale. Tampoco es que los cambios de forma sean muy... Allá, ¿no? Pero estaría bien... La máscara turquesa, ¿no? Menta. Mochi. Las plumas, los teralitos... Pues... No sé. Muy raro todo. A todo esto... Vamos a cajas... Y vamos a ver el juez. Cómo me ha salido... El juez. Inmejorable, inmejorable. Tres. Y luego notables. Bueno. Vamos a darle. No voy a salir con... Ogerpong. Tiene uno de vida. La verdad. ¿Qué te parece que combata? Su forma de lucha cambiaría. ¿Tengo que salir con Ogerpong? No me digas, eh. Porque me da un perra que... Perder... Contra esta tía por culpa de... No haber curado. Y teniendo que usar Ogerpong. Maitiana. Ay, que tengo el mongus. No me he fijado. Me has hecho levantarme pronto. Espero que me lo compenses. Pero sí... Sí. Si te has levantado tú sola. Turum, turum. A ver. No, te da cristalización. Vamos a darle esto. Y ya está. Ya está. Ya está. Vamos a darle otra y ya cambiamos de Pokémon. Falleció. Vale. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiemos a... Cuacuabal. Claramente. Vale. Hidra-riete. Morpeco Podría cambiar Pero va, voy a Voy a mantener Me da igual Vamos a hacerlo un puntapié No, se queda un uno de vida La cinta típica La banda Mira, me muevo más lento y todo Punta pie Perfecto Voy a mantener Tajo aéreo Y listo Tajo aéreo Y ya está Vamos a cambiar Y saco al que le dirje Y le hago Mola sombra Sin 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 ischa Vale, hago Mola sombra Es súper eficaz Igual Tornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornora Pa-parem? Pam-parem? Pa-parem? Pa-parem? ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Pon! ¡Pon! Pero no estaba con esa forma. Por cierto, eh. Hay algo que quiero decirte, aunque no me sé muy bien cómo. Hoy es mi último rotom-tom. ¡Tum, tum! ¡Pon, minilu! Soy Bri. Parece que esta mañana ha logrado terminar la actividad del último grupo que nos faltaba. El encargado ha pedido que nos reunamos todos delante del albergue para un comunicado. Entendido, profe. Por cierto, pero Corín está contigo. Pues mira, llamada que me ahorro. Hay que ver a los niños si escapaces de haceros amigos enseguida. Nunca deja de sorprenderme. Bueno, lo dicho, esperamos delante del albergue. Sí, eso mismo. Ahora por fin nos habíamos hecho amigos. Venga, vamos a ver qué quiere. Me da mucha pereza, pero si ya nos vamos a tener que despedir. Uy, qué querrá esta. A ver, estos. A ver, por aquí hay algún Pokémon que no tal. Starly sí, pero no tengo esta rabia. Tengo que empezar a poner a los Pokémon para que evolucionen. Vamos a poner a Quaquaval. Y vamos a algunos de los capturados nuevos. Vamos a poner para decirle a la tipiña esta ya que se calle un poco. A ver, este nada, este nada. ¿Dónde están, tío? Los de esta región. A ver. Este nada, estos no son aquí. Joder, macho, ¿dónde se estaban guardando? Tengo bastante basurita, eh, me parece a mí. Tengo a Mew ahí, a Mew2. Tengo que evolucionar los Apling. Mira, vamos a mover a este. Pero claro, vamos a vaciar primero en la veinti... ¿Dónde estaba guardando los buenos, tío? No, me lo puedo creer. ¿Dónde están mis Pokémon buenos? Este no. Este... Este nada... Vale, los puedo dejar por aquí. Pero... Me da rabia. Ostras, ¿dónde los dejé? Aquí están. Vale, vamos a poner... Este ya lo he evolucionado. Me gustaría tenerlo ahí bien. Vamos a dejar aquí a Mews carada. En la treinta, no en la veinte. Ya decía yo. Y Ogerpom... Pues bueno, vamos a mantenerlo ahí. Vale. Vamos a la treinta y dos. Spinarak. Furret. Este... Este era por... Por objeto. Vamos a poner... Aquí a este. Y Lamper... También. Este... Vale. Guardamos. Y listo. No, pero yo quería enfrentarme a... Yo quería enfrentarme a... Quiero que haga el automático, tío. El enfrentamiento automático. Lo que hacer fue. No, no. Bueno... Levantar... Estás bien. ¡Vamos. No. Bueno. Lo que hacemos. ¡Suscrít. Y lo que le dan a las Alright. ¡Pero que hace! Bueno. Entonces, ahí. ¿Este qué? Doña Enrica me ha desplazado el área para visitar unas cascadas muy famosas ¿Puedo ir a curar? Vamos a curar y ahora hacemos esto Pam, pam, pam Así recuperamos a Hojerpong que también tiene buen nivel Lamper también tiene, todos tienen buen nivel, en verdad Chaito Y ya estamos aquí A ver cuál es el comunicado, falta el hermano, Milu Bueno, parece que estemos todos, o al menos todos los que podíamos venir Empecemos Adelante señor encargado Sí, gracias, sexto, buenos días Me complace anunciar que todas las parejas han visitado los tres carteles que narra la historia de Noroteo Por lo que podemos dar por finalizada la actividad de orientación Bien Solo llevo hoy vestido Ha estado genial Se agradece vuestro entusiasmo, mocitos También nos habéis esforzado un montón Todos os habéis esforzado un montón Aquí tenéis vuestro premio por participar Un surtido de mochis de Noroteo Mira que bien, objetos varios Si os soy sincero, pensaba que os llevaría mucho más tiempo Estoy muy impresionado Visto que todavía queda bastante tiempo para el final del campamento Los alumnos de la Academia UBA Tenéis mi permiso para quedaros en Noroteo Y hacer lo que os plazca ¿Algo que añadir, profesora? Si, desgraciadamente debido a las circunstancias inesperadas corínicas Y yo debemos volver a la Academia Arándano antes de tiempo ¿Por qué? Lo siento, la verdad se ha producido avances en el asunto del foso Y tengo que volver sí o sí Siento no poder supervisar el viaje hasta el final Pero estoy segura de que con vuestro talento os apañaréis sin mí Queda usted al mando de los chicos, señor encargado Sí, no se preocupe Por último, Corrin, tenías algo que decir, ¿verdad? Sí Mi hermano no ha podido venir porque se encuentra mal Pero quiero deciros una cosa Aparte de parte de ambos A ver, como sabéis me he criado en esta villa Y la idea de que veniesen forasteros no me hacía ninguna gracia Era como si alguien hubiese entrado en mi casa con unos zapatos llenos de barro Pero tras pasar estos días todos juntos Me he dado cuenta de que no era así para nada Así para nada Que en realidad me lo he pasado muy bien hablando con vosotros Y he aprendido que debo juzgar las cosas No debo juzgar las cosas antes de probarlas En fin, lo que quiero decir es Que me alegro de haber vivido esta experiencia Y os agradezco el haber venido hasta aquí Especialmente a ti, Milu No sabes cuánto me alegro de que hayas venido tú y no otra persona Bueno, tampoco es que nos vayamos a volver a ver nunca más La Academia Arantano está hasta los topes de entrenadores fortísimos Así que deberías venir a visitarnos algún día Ah, tengo que irme a hacer la maleta Venigo a decirte adiós, así que hasta otra Hay que ver cómo es esta chica Los niños vivís la vida con una ilusión Y una energía tan espléndidas Que en los mayores a veces nos cuesta seguiros el ritmo Bueno, con esto Doy por terminadas todas las actividades del campamento Sed buenos y dadles las gracias al señor encargado Muchísimas gracias Vale Esta es la parte 1 No me queda otra Tengo que hacerme más fuerte Más fuerte, más fuerte, más fuerte Esa sonrisa, ojito Milu, espera y verás Se ha quitado el pelo de delante de la cara Continuará en la parte 2 ¿Qué pasa? Vale 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 Ok A ver Aquí nos Queda Mira, ya nos sale la interrogación que salió aquí Vale Vale Me quedará Me quedará Me quedará Él capturará estos 3 petardos Vamos a volar hasta aquí Me queda También enfrentarme A los tíos de las máscaras Ponle tanto sirope como quieras ¿Qué intriga el qué? ¿Pero ser una operación en los carteles? ¿Sería su entrenador? Vale Tengo que ir a por los entrenadores Me dijo algo de Don del bambú No quiero jugar al cazaogros Recaudo Colecta Vamos a ver Creo que había que darle un millón Estamos ahora Decierto Mocito Tatatá Víctima Por cierto Sé que los compatrones Resultándose en las manos del cuento Pero si quieres que te diga A mí me da Una pena tremenda Las estatuas del parque Se rompieron Y resucitar a ti Sí Tú me entiendes Se educan en la academia Manechores En fin En fin Tatatá Coleta benéfica Para los compatrones Donación Mínima es de Diez mil Me pides demasiado Buah Es que Quizá en otra ocasión Vamos a coger esto A ver Voy a marcar un destino O voy al Rock Raff Esto Mira Este Creo que no lo tengo Y este es de los que Volucionan por intercambio Esto es un poco liada Melozbola Vale Perfecto Dust Gold Fantasma Fuera No lo quiero añadir Vale A ver Vamos a ver el mapa No he llegado Vamos a venir hasta aquí Por ver que Pokémon salen Básicamente Porque esta zona No No he visto nada Mira Y Yodut Golem también evoluciona Por No lo tengo Diría yo Un Huthut Durado Estaría Bien chido No me acuerdo Como se llama La evolución Tío Ya Me voy a pasar El otro día Vamos Vamos Este que este ya lo tengo Tenemos aquí Objeto A ver que Pokémon sale por aquí El Bulabi Este No sé para qué le he dado Si ya lo tengo Esto vamos a Huir Escapaste sin problemas Mira Tenemos aquí Un entrenador Chupa vidas Chaval Quien va a querer chupa vidas En estos momentos De la vida No sé qué La victoria se consigue Un 99% Doma dragón Buf Dratini A ver de qué nivel Porque igual me la lía Tajo aéreo Golpe criticazo Igual contra Dragonair Si me ha sacado Un Dragonair Tal Me da igual Pero por suerte No Vale Fuera Bueno a ver Este lo tengo No sé si lo tengo Lo tengo Completando la Pokédex Me vienes bien Corpish Vamos a ver Bueno Estaría bien Si busco A la A los Pokémoncitos Estos ¿No? Que se podrán capturar Digo yo No suelo No suelo a Jerpon Entiendo que se pueden capturar Eh Noctowl Se llama Noctowl Ya me acuerdo Me ha venido así Nada más verlo Ya me ha venido El nombre Noctowl Si te Si me evito El tener que evolucionarte Pues mejor Perfecto Perfecto Noctowl Me haces el favorazo Perfecto amigo Mira Ya tenemos Uno que evoluciona Ahí Y a la cajita Transferido Noctowl Perfecto Spinará Que está evolucionando ¿Dónde estarán estos? No No me he spoileado No sé dónde están Estoy por buscarlo Por ir así un poco más Rápido Danza espada Conservar movimientos No te voy a usar Amigo Lo siento Cajas Vamos a mover este Por este Guardamos Capturar la Este creo que no lo captura Capturar la evolución Creo Si 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 Este lo tengo Plomitas Mira Otro que me ahorra Más De evolucionar Crowdound Vente con papi Perfecto Oye Mira Que bien me viene Mira Dos que van a evolucionar De lujo No queremos No queremos Fuera Estás evolucionando En medio del agua Bichito Registrado Registrado en la Pokédex Ya tengo los Tres Así que Hay dos Que me puedo quitar Del medio No quiero Enseñarte Nada especial Amigo Egan Evolucionando Arbog Me da igual Triturar Ahora mismo Vamos allá A ver Alguno sabe Donde se capturan A los Estos Que Que no lo sé Este se evoluciona Con objeto Puede ser Que evolucione Con objeto Vamos a evolucionar A este Y a este Nada Vamos a poner A timbur Que se que no evoluciona Con objeto Creo que ya no es Con objeto ¿Verdad? Genera por nivel Puede ser Chicos Vale Ahí tenemos Crowdown Que ya Tal Piedra Agua Vale Hood Hood Si no sois De todos lados No me interesáis Vale Vamos por aquí Esos Dos Han spawneado Ahí Muy raro A ver Vamos a recoger Todos los objetos Posibles Vamos a escalar Por aquí Mira Hay una Cuevecita Mira Morpeco Eucario Ya te tengo Este lo tengo Es que no sé Si lo tengo No sé Si lo he llegado A comprobar No No lo tengo Tendré que evolucionar Yo Evolucionarlo A Picabolt Vale Grumping Son dos registros Son dos registros más Porque Este Y Vicabolt Ah bueno Y el Entre medias Claro Vamos a meternos En la Cuevecita Mira Mira Aquí Dándome Lagazos Capturamos A este Y ya Lo tengo más fácil Para evolucionar Maitina Maitina Creo que luego Llega a capturar Vamos a meternos En la cueva No tío Defensa férrea Me das igual Vamos allá Ojo de macho Es que lo voy a matar Tío Vamos a ver ¿Qué nivel es? 72 Voy a darle con este Un garrotillo Chispazo No es muy eficaz Porque soy tipo roca Vamos a darle un garrote Soy nivel 70 No creo que Súper eficaz Pero Se ha ocultado No molas Campo hierba Y ya está A ver A ver A ver A ver A ver Te capturas Vamos a lanzarte una ultra Ya Vamos allá Tío Qué pesado Voy a hacer otro Campo hierba No esperaba que me dieses Tanto por saco Amigo Vamos a intentar Capturarlo Es que Sé que él se está recuperando No soy bobo Me da igual Tío A falta de uno Le voy a dar un atizar Si no Lo evoluciono Total Atizamos Ah Le quito menos de lo que pensaba Será por la defensa férrea Vale Ahora sí que tiene que estar capturable Buf Eh Bolsa Voy a usar un algo Me da igual Tengo una poción de mierda Tengo 123 pociones En serio 123 pociones Te tienes que capturar ya Vale Qué torturita Joder Amigo Bicho eléctrico Fuera Charjabu Que hay en esta cueva Una super poti Que me viene Que Que ni pintado Eh Esto es lo que yo necesitaba Acorda Vale Pues Grident Lo tengo Ya no sé ni lo que tengo Ni lo que no Si lo tengo Vale Vale Pues voy a buscar Donde están los Los Pokémoncitos Estos Trevenan No lo tengo Así que Ni tan mal Este es el Trevenan Que me había Enfrontado Bueno Que había visto Pero que como no tenía Pokémon A ver a que te la Cristaliza ¿Eso qué es? A cero Esto es a cero Vamos a hacerle Punta pie Súper eficaz Pues supongo que sí Que es a cero Vamos a darle una Veloz No tío Otro más Que me va a dar La torre Ultra bola Ultra bolita Vente conmigo Vale Trevenan Vale Si Tengo recompensas Fufufum Pie de la noche Me sale aquí Por un tubo Caramelos A falta de 1 o 2 Un Pikachu No tío Que yo te tengo Fumantish Déjame ver Te tengo No sé si Tengo a este Sí Sí Los tengo DLC Opemon Púscula Capturar Vale Vamos a Huir Vale 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 Para capturar A los tipos estos Hay que volver Al mismo sitio Donde Los vencilla Una vez Pues nada Vamos a Volver Vamos a Matar A esta Me voy a dejar De chorraditas Y Vamos a Capturarlos La verdad es que Estando donde estaba Uno era aquí Si no recuerdo mal Y con un poco de suerte Me sale Un Este Shiny También Vaya Fallo Que vuelvan a aparecer Donde Aparecieron Donde estaba Donde estaba No era aquí Sí 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 Está ahí Está ahí Vale Como me conozco Y soy un poco Manazas Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a quitar Oger Oger Vamos a Meter A Este Y Porque lo Duerma Tío Y ¿Cuál más? Tengo algo Que le pueda Paralizar O algo así No La verdad es que no Bueno Pues nada Vamos con esto Guardamos Y ahora vamos Para allá A ver ¿Qué pasa? Okidoki Vale Eres más normalito A mí ¿Qué nivel? 60 70 Una veloz Bola No 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 ha habido suerte Vale Vamos a cambiar Vamos a ponernos A este El ataque Ha disminuido Y la defensa También Pues a ver Si te comes Una esporita Te duermes Y haz resistente A esto Espero no matarla 30 niveles Son pocos Ni habla clara No hace Nada de daño Se ha despertado De primera Bueno Claro Es que la niebla clara Tipo veneno ¿Qué es este tío? Venga Vamos a darle Una más Esperando que no haya críticos Uff Me la podría jugar A una más Vamos a hacerle Una espora Una más Es mucho riesgo Vamos a intentar Capturarlo ya Tornobol No tío Ni un giro Vamos a por Ultra Directamente No tío Que no te gires Me parece Vergonzoso Me la juego A una más Se ha despertado Triturar Me va a matar Me va a matar ¿Verdad? Antes de que yo Girovil Me la mata Uff Espora La última La última oportunidad Porque a este Me lo mata A la mongas Me lo mata Bueno Al menos giro Uno Dos No tío ¿Por qué? Al dos Se ha despertado Y me lo mata Es que no quiero Un poquito Sacar al otro Está ya En lo máximo No me lo puedo creer Vamos a ver Llevo Una hora Y on Es que Así con Ultra No tal Lo único que me queda Son turno Gol Mejor que pesado Macho 20 PS Me queda Un ataque Turno Ball De primeras Tío Es que ni giras Cuidado Acima Me lo mata A ver Lamper Tienes Innosis O algo Gira una vez Cuerpo llama Tío Esto es por lo que No quería sacarlo Se ha debilitado Es que no me lo creo Qué rabia me dan Estas cosas Macho Qué rabia tío Voy a tener que llevarme Más Pokémoncitos No solo a Mongas El cuerpo llama De este ¿Y a cuál me llevo Tío Es que Es que Se da mucha mala suerte Creo yo Vamos a Vamos a ir así Vamos a Por él Es que La rabia Con este Es que Es más rápido Que yo Tío Si no hay críticos Puedo darle ¿Cuántos serán? ¿Cuatro? Presiento que Con dos Más Pua Y me hace un crítico Él ¿Por qué no Le han lanzado La primera Una Bloodball Alguien me lo explica Porque No he hecho Lo típico Igual suena la flauta No tío No puede ser Ultra bola Pero vamos Por un momento Pensé que sí Tío Mi pensamiento Fue de tiburón Es decir Lo conseguí Pero solo fueron dos Muévete Muévete Tres Muévete Tres Uno Uno Tío Uno Muévete Uno Jerovil Me lo mata No No me lo mata Pero del siguiente Sí Tampoco me sirve Es que este No tiene nada Nada Y nada Vamos a ver Ah Lanzarle a ultra bolas Hasta que Se logre Ultra bolas Ultra bolas Otra bolas Voy a empezar a tirar turno bol, eh. No me lo puedo creer, macho. Okidogi. Me cago en okidogi. Turno. Not you. No. Eso al no darte pena me revienta, tío. Leer ese mensaje. Nah. Cuerpo de llama. Y ya está. Es que me reviente que no se mueva, tío Van muchos turnos Turnobol Uno, dos, tres Bien Vale, perfecto Que estén estos me gusta No queremos, no queremos añadirlo Fuera ¿Cuál irá después de Invidi? Está evolucionando Mira, perfecto Y este la evolución es por intercambio Así que necesito a alguien que me intercambie Para tener a Duxnar Vamos a ver si Carlitos en algún momento Puño Sombra Me das igual ahora mismo Así que Timbord también Mira, genial Gordor Vamos a meter a Geodude ¿Y me falta otro? No Vamos allá Lo tengo evolucionado Se ha evolucionado Este... Creo que no Este me faltará Evolucionarlo Con piedrita Ah, y esto es con piedra fuego, ¿no? O es por nivel Va, no sé Eh... Tuturuturú No me interesa No me interesa No me interesa Vamos a coger Vamos a coger esto de aquí Ese no se pasa Está un poco Digo, está un poco parado ¿No? No O es cosa mía Vale Voy a ir volando A curarme Para ir a capturar Al siguiente Pero Lo voy a ir dejando Por aquí El primer capitulito Que voy a grabar hoy Vale Espero que os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados A este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a vosotros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis